Bueno, la verdad es que hemos tenido una dinámica de trabajo muy interesante con la Asociación para el Desarrollo de San Cristóbal, también destacar el trabajo de todos los que colaboraron y obviamente hay que tener en cuenta que en el transcurso de un mes y medio se pudieron realizar todas las gestiones, tanto de la firma del convenio, la entrega de los fondos, la publicación, la adjudicación de los créditos, la selección y obviamente los programientos finales, que fueron 14 comercios de la localidad de ahí de San Cristóbal y bueno, esto nos pone de una forma contentos por el ritmo de trabajo y por el compromiso de toda la gente, pero con la preocupación de saber que estos sectores obviamente no la están pasando bien y que esto que hoy en día es un financiamiento termina siendo también un paliativo para esta crisis que estamos atravesando y que obviamente que al igual que todos los dirigentes, el intendente, los concejales, los legisladores, nosotros como funcionarios provinciales, el gobernador mismo y obviamente los funcionarios nacionales sabemos de la magnitud de esta crisis y bueno, y en virtud de ello tratamos de acompañar y mitigar y obviamente las políticas están orientadas a eso. 14 créditos han sido distribuidos, ya lo habíamos hablado con la gente de la asociación, ¿no?, que iba a variar porque justamente de acuerdo a la categoría del monotributo, la idea era tratar de llegar a todos, pero hay seguramente gente que quedó afuera y a la espera de más. Bien, el promedio fue 71.000 pesos, el promedio de los créditos que se entregaron y quedaron obviamente a la espera otros beneficiarios, bueno, que están ahí, obviamente si se decide prolongar la etapa de financiamiento y esta misma línea, seguramente vamos a estar acompañando y obviamente vamos a poder estar llevándole un alivio a esta gente que obviamente quedó a la espera de un nuevo financiamiento. Me habían dicho que en un momento también hasta la propia asociación, no sé si te lo llevaron a tu conocimiento, podría llegar a desembolsar una cifra similar, también con justamente la misma metodología de intereses y meses de gracia. Bueno, seguramente que sería un gran gesto y obviamente no haría más que confirmar el compromiso social que tienen los dirigentes de esta ciudad, pero bueno, obviamente es una decisión que la deberán tomar en el seno de la comisión directiva de la Asociación para el Desarrollo, obviamente cuidando la sustentabilidad de la institución. ¿Y cómo vienen evaluando a través de tu área de desarrollo, Fabrillo, también, la ayuda, las dificultades que están atravesando, capaz que otros actores en el medio de la pandemia que competen al Ministerio de la Producción? Bueno, hemos trabajado fuerte en todo lo que fue el programa de asistencia financiera, esto que es un aporte no reintegrable que van de 10.000 a 50.000 pesos y son aportes que van dirigidos a aquellas actividades que no hayan trabajado directamente, que hayan visto obviamente disminuida en un 100% sus actividades. Estoy hablando de actividades que todavía no volvieron, como es el caso de los salones de vento, los centros culturales, los transportes escolares, los jardines maternales, las canchas de fútbol 5, los peloteros. Bueno, todas las actividades que prácticamente, digamos, no han trabajado. Estas actividades hoy cierran la inscripción, pueden conseguir un link en el programa de asistencia financiera en la página del Ministerio de la Producción para inscribirse, para solicitarlas y obviamente hoy es el último día y bueno, poder recibir este acompañamiento que uno desde el Ministerio les está brindando.